Música Ok Es aca, amigo Es este, no? Es aca este Este? Si hola Bajate Rubia Arranca el roll Para para que arreglo el auto porque nos vamos a tener que ir cuando salgamos Si yo arreglo esto Arreglen todo Hay que movernos al TS y yo despues Che alguien tiene agua Yo tengo creo Tengo una monster Ah si tengo 4 y 4 Tengo una monster Una que? Una monster tengo Bueno Deberiamos haber comprado esto Ya fue Hay un Kioshock enfrente voy a comprar Hay una Monation aca enfrente bolude vamos No 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 vamos a no 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 Quien es? Dejante Dejante pelazoada Oh metete al banco Venite al banco Que lindo culo Metete al banco Para aca Para el banco Necesito la monster Concho Ahi voy Vamos dentro del banco estoy ahi Que tal sos el 166 No yo soy este Yo soy este El 16812 Ya hay un policia ahi Arranco? No 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 para el choleo? Toco la E aca y ya arranca el choleo creo Arranca arranca Ahi la tira al piso la monster creo eh O deberia no se Si ahi la agarre Para que la monster? Lo arrancaste? Listo si lo arranque La norma sonada Espera 5 minutos y el dinero es tuyo Policionemos bien Ahora vamos a la puerta Acá dentro Ya lo pusiste? Entra despacio Entra despacio Quiere negociar Las negociaciones Tenemos una rehén eh Vete a la cara la rubia Veni mi amor Va a salir todo bien Va a salir todo bien Está llenadita Veni 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 rubia puta Tenemos un rehén Tenemos un rehén No la hables mal No la hables mal Uno Tenemos un rehén Una mina Una mujer tenemos Una divina Una divina rubia tenemos Vamos al TDS o no? Epa 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 Que no se junten Epa epa Que no se junten todos aca eh Casi 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 Quien va a venir a negociar? A ver Vamos al TDS de ellos o que? Si no? Vamos al TDS Channel switched User was moved to your channel User was moved to your channel User was moved to your channel Uy sorry Dispare sin cargando Dispare sin cargando Dispare sin cargando Dispare sin cargando Afuera Lauti te vuelo la cabeza Vengo a negociar La mano arriba Vengo a negociar La mano arriba La mano arriba Vengo a negociar Che Lauti estamos hablando Para sacar el arma Pero sacar el arma Si venís a negociar Guardala Que no lo dejen ver el rehén Te estoy viendo Tranquilo tranquilo No te calete No te calete No lee por los lados Lauta no lee por los lados Amigo que necesitas No lee por el juego Encontré a uno Ah estamos en el TDS Te bajó Me... Quiero un avión Quiero un avión No un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Quiero 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 un helicóptero No lo cancelé No lo cancelé no Lo toqué una vez sola Fíjate abajo que dice robando Acá no van a robar nada A mi no me dice nada ¿Le doy de vuelta? No no lo dice A mi me dice No lo dice No puede venir por pelotudo Te vas a quedar así Para hacer metagaving Gordo Quédate ahí No es un hater ¿Me puedo mover la pared un rato? ¿Me puedo mover la pared? ¿Me puedo mover la pared? Veniste acá No, no, no te muevas Si te mueves te cae muy tiempo Amigo se me estará calambrando por la pierna Escucheme EW Déjeme entrar con Lauti a negociar Porque me noto un poco perdido Necesito negociar a ver Pará Manos arriba Quizá haya Lauti Quizá haya Lauti Quizá haya Lauti Cambio No, 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 no No quiero dar la policía No quiero dar la policía No quiero dar la policía Me vuelvo loco EW Necesito silencio muchacho Ya está, ya está Lauti, Lauti, no apuntes Quédate, andate Guarda el arma Que guarde el arma Franco Tolosa, gracias por el su... Amigos están todos lados ese pibe A mí... Santi hay un chico que está hace 3 horas rompiendo la pelota Se acerca y dice Soy Franco Tolosa, Franco Tolosa ¿Conocés a Franco Tolosa? Franco Tolosa Me la mataba, me la mataba A mí nos vas a matar Ey, pongámonos todos iguales así no sabe quién es quién Una pregunta ¿Conocen a Franco Tolosa? No, no, no No, no No, no La concha de tu madre No, no No, no, no Tremendo, soy loco amigo Es un crago Ey, ya me cae bien, ya me cae bien Igual Lata no Tampoco un 3 En tiros de una En tiros de una O sea, en la ulti digo Echame, Colcho Eh, echame el rank Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano Mira Mira de verdad Mira de verdad Mucho ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Qué haces? Que no sigue el número de Juan ¿Quién es? Decime el numerito que lo reporto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi vamos a Franco Tolosa Casi vamos a Franco Tolosa Es un cabo Amigo un p*** Estás re enfermo Amigo Voy a entrar Bueno, voy a... Me meto en rol eh Dale, dale Muchachos Vengo a negociar ¿Puedo entrar? No río, no río Con las manos arriba por favor Con las manos arriba Tranquilo No sea problema, no sea problema A ver, ¿Con quién tengo el gusto de negociar? Casi, casi Que se aleje el otro porque le arrancamos los tiros Che, Marquito No tenemos nada que perder Ahí está, listo Seguimos Bien, perfecto A ver, primero que todo ¿Con quién voy a negociar? Te la apareco, te la apareco Te la apareco, te la apareco Con Gocho, con Gocho ¿Conmigo? No está... Sí, Gocho es el más inteligente Ah, perdón, perdón, ya está Perdón, están Soy el streamer, soy el streamer Dale Doctor Manzas A ver, señor ¿Usted, Gorro ¿Está todo en orden? Sí, la otra policía está rodeando todo Sí Primero que todo Eh, primero que todo Lo que quiero saber es si se encuentra algún Ren Sí, tenemos una rubiesita divina del fondo Un bomboncito Ya le estoy tocando los pechos A ver, señor A ver, a ver A ver, a ver Sí, para, para, para Hay un flaco acá afuera que está vestido igual que ustedes Igual Háselo mierda No importa, vamos, seguimos con el rol ¿Sí? Eh... Bueno, eh... ¿Te toqué las tetas? ¿Cómo que le tocó las tetas? Sí, le toqué las tetas ¿Cuál es el problema? No, no, todavía no Ah, no Usted sigue hablando que son más años en la cárcel ¿Qué te hace pensar que cae en la cárcel? No, no ¿Qué te hace pensar que no? Está apuntando a la otra policía Eh... Mirá, amigo No, no, no Tranquilo, señor Lo mínimo fue tocar las tetas ¿Qué va a apuntar? ¿Qué va a apuntar? Lo mínimo fue tocar las tetas Acá tenemos cuatro hombres dispuestos a hacerle de todo Y encima tenemos un arma ¡Ocho! ¡Ocho! Que se alejen las otras policías Que se alejen las otras policías Están apuntando, están apuntando afuera Están apuntando Están apuntando Muchachos, salgan de acá Marquitos, Carlos, salís Hace un perímetro de la zona Pumail, alejad los autos de policía Acá nadie va a disparar No, nadie, nadie Tranqui, tranqui, no pasa nada Estoy hinchando los huevos Venimos para acá, no quiero que me maten Voy para allá Voy para allá Vamos una cosa A ver, primero que todo necesito ver al Rem Vení, vamos para el fondo Vamos para el fondo No salgan del banco porque se cancela, supuestamente Claro Bien No salgan de abajo Están robando, que seí Acá la tenés Uy, están tirando, están tirando Acabo de cortar a uno acá en la calle Tranqui, tranqui, no importa Si, está todo bien Ustedes pueden poner pinchos, ¿eh? Que no nos traicieron la rubia puta Señorita Eh, eh Eh Flaco No puede pasar acá Subite, andate, dale Usted no habla, boludo Ahora le reloqueo una moto por Hill Usted, bueno Por un poco, a esta señora se encuentra traumada Subite, andate Vení, el poli, el poli que se chocó una moto Está ahí, ahí Existe No, no estoy bien Está bien, vamos para atrás ¿Me sentes? Bueno Eh, señor Que querido Mira, es muy simple Venimos acá Por Loro, Hill, por Loro Vinimos acá para llevarnos la plata Bueno, andate, andate Pues te vuelvo a tomar un segundo Así que Andate Venga pa' tu casa, eh Dale, Hill, dale, dale Dale, dale, dale Te mutíense Para hablar con la gente Ay A Dauti A Dauti A Dauti lo voy a banear del TS Directamente Escuchame Es muy simple Bueno, ya está Es muy simple Vinimos a buscar plata Somos cuatro mosqueteros muy picantes Nos vamos a llevar la plata Y la mina La mina es nuestra Eh, a ver señor, entonces ¿Cómo quiere negociar por la vida del Ren? Te la voy a regalar si querés Te la voy a dejar en otro lado Obviamente no, te la voy a entregar ahora Porque si no que gano yo Necesito Cercionarme de que me voy a ir ¿Y qué me asegura? ¿Pero qué me asegura que vos me la vas a dar? Contame No tenés ninguna garantía, bro Pero si la querés salvar Si la querés salvar Es la mejor forma Así que Entiendo que sea la mejor forma Pero Arrancamos ¿Cómo puede ser la garantía? La garantía es simple Es una mujer Es una mujer No me voy a dar a arrancarla Pero la vamos a salvar Le da Twitter para arriba Los ladrones que le dan Twitter Los ladrones que le dan Twitter Ok No, no Para ahora Un segundo No guardes la plata ¿Cómo que no? Me la quedo Ok Bueno, seguimos Vamos a pasar Vamos a pasar Le explico lo que le puedo dar Le explico la situación primero Bueno Tengo tres oficiales conmigo Muy experimentados Lucharon cinco años en Siria Uno luchó ocho años en Irak Mató más de doscientas personas Es una persona muy capaz Bueno, escuchame Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Vos tenés a todo eso Mirá, date vuelta ¿Ves el anteojos de acá? Este que está bailando Sí Saddam Hussein ¿Ves el que está apuntando? Este es Osama Bin Laden ¿Qué te pensás? ¿Tengo miedo? Bueno ¿Viste American Sniper? ¿Viste American Sniper? Pará, pará 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 Este que llega acá Este que llega acá Hicieron American Sniper gracias a él Pará, pará Acá tengo uno que habla porque quiere No entiendo No entiendo Y yo Permíteme Quiero decir algo Que en sus autos de policía le rompan la rueda No se puede Tranquilo 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 ¿Tenés fuego, flaco? Bueno ¿Sale un porrito? ¿Lo girás? Bueno Yo tengo cinco metros de counter Tengo la plata, chicos Tengo la plata Así que bueno, hagamos una cosa Ya tenemos la plata Ya tenemos la plata Hagamos una cosa Tello Hagamos una cosa Concho, negociamos un helicóptero Porque me lo acabas de decir Hagamos una cosa Tienes razón Aparte yo, eh Que no me haya dicho su nombre no quiere decir que no lo sepa Yo estoy muy, muy instruido No soy un novato No soy un improvisado Así que hagamos una cosa Tucho Estacioname una camioneta de cuatro personas ahí Eso te va a cerciorar de que no me entra una persona más en la camioneta Y que te va a dejar el ren Así que, consigue una camioneta Sacame todo lo que sea barricada Como para no poder escaparme con mis compañeros Yo me llevo la plata Pinchado de las ruedas a sus autos también, eh No, no, pará Muchachos, escúcheme Todos en orden Entiendo, entiendo lo que ustedes quieren No estamos pidiendo plata ni nada Estamos pidiendo una camioneta Entiendo, pero el trato tiene que ser mutuo Dirías dos partes, o sea Ustedes van a tener ren Yo quiero el ren Ustedes quieren salir con vida, no? Con plata Con la plata Con la plata También bebé También bebé Claro que quiero salir con vida Si me quisiera matar me tiro abajo un tren, querido Perfecto señor, le comprendo Te lo hice Ya le traje la camioneta, eh Entiendo, bueno, quedase afuera, oficial Corto radio Bien Ya me informan por acá, por la cucaracha Que ya tenemos la camioneta afuera esperando Dime que todo necesito la ren Bueno, ahora te voy a dar ren Pero sabes que acabo de subir un poquito mi... Porque me estás tirando el humo en la cara y la verdad que me estoy calentando ¿Sabes lo que vamos a elegir ahora? Más que la remeta te la regalo Métetela en el orto Yo me voy a llevar el helicóptero El helicóptero Me voy a llevar el helicóptero Igual te quedo con la putita esta Entiendo, pero se quedo sin afta el helicóptero Por algo tuvimos que aterrizar muchachos No No Lo vuelvo a mentira Queremos el helicóptero No, no estaba mintiendo señor En ningún momento Ey, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? No, ya tengo la plata Escúchame, cada disparo que me tiran es un año más en la cárcel Escúchame, escúchame, capitán Hagamos una cosa Te falta nafta ¿Te falta nafta? Eh, ¿qué dispara? ¿Qué dispara? No tengo ningún apoyo Anda a cargarla Eh ¿Sabes lo que pasa? La nafta la traemos desde Bolivia, ¿entienden? Este boludo toca la R y me mata Bueno, entonces tráeme pizza además de la nafta Pará, entro yo a revivir al boludo este Entrá, entrá Estos tarados tocan la R y me pegan por la razón Te traes que han experimentado dos años en médico ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dejá que me revivan, bésil Vale, bro, el ruso Tranquilo Yo no quería, por eso no quería darle armas a estos novatos Es muy simple este hecho Bueno, es muy simple Yo lo entiendo, pero el helicóptero es imposible Bueno, entonces Puede ser que no lo usemos Hagamos una cosa O lo explotás Nada, es imposible, concho O me lo llevo Y además Bueno, ahora que ¿Sabés qué se hizo de noche? Mirá, mirá para afuera Se hizo de noche Te hiciste muy larga ¿Sabés qué? Ahora quiero un salmoncito rosado Y un poquito de... Un colchón de hierbas Para todos mis compañeros Para todos mis compañeros Para todos mis compañeros A ver, pero... Tranquilo, Saddam Tranquilo, Saddam No, Saddam, controlate A ver, dígame, señor ¿Qué tengo puesto yo? ¿Qué hice en mi traje? Mirá, me de vuelta ¿Qué hice? Boludo ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, ríense ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buena, muy buena, jefe Muy buena, muy buena ¿Viste qué tal? No, no, pará, pará, pará Zahín, vos sabés leer, Beni ¿Qué dice? Chocala, chocala, Luquén Chocala ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, pará, pará Pará, pará, estoy leyendo Gil, dice ¡Ja, ja, ja, ja! Chocala, Luquén, vení Solo se dispara Chocala, Luquén, vení, chocala ¡Ja, ja, ja, ja! Última vez que lo digo, muchacho ¿Qué dice otra vez? Guardia Civil, eh No, eh Titán Dicen 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 Empatenme Luquén, te puse el cartel Dale bon Dale bon Porque me estoy poniendo nervioso, eh Me estoy poniendo muy nervioso Yo le digo, por si no saben Dicen Guardia Civil No soy chef, ¿entienden? Bueno, ¿y quién te pidió Que lo cocine vos? ¿Y me estás pidiendo Que te lo traiga yo? ¿Y lo traigo vos? ¿En trazos de delivery? Te voy a cocinarle el canelón, si querés ¿No te van canelones? ¿No te van canelones? Una pizza, tráeme ahora Dale ¿Por qué no se van todos los pueblos policías? ¿No dejan el avión? Hagamos una cosa Explotame el helicóptero Y me voy a la camioneta Y obviamente sacame los pinchos Porque yo no soy ningún boludo Los pinchos te los saco Pero yo necesito... Mirá los pinchos, los veo desde acá los pinchos Un compañero, mirá Yo voy a sacar el helicóptero Están pasando el puente los pinchos Lo veo desde acá Compañero, compañero No, pare, pare, señor A ver Bueno, no, 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 no Uno de los compañeros que agarre el helicóptero y lo elimine A ver, le digo a este Lauti No, da Anda, anda, Lauti Anda, anda O sea, sacá el helicóptero, hundílo en la plaza y veníte para acá Eh, boludos, son unos hijos de puta Los que están muertos acá están poniendo que los pinchos están en el piso Escúcheme Sí, yo los veo en los pinchos Yo los veo en los pinchos Bien, a revés el banco de nuevo, hijo de Revime, revime que me murieron, boludo Bueno, venga Me están, me están Che, Tello, ahí conseguí el lot Que salís con el tono Bueno, ah, vos, Tello, pará, pará Escúchame, escúchame Para, yo, yo te llevo No, disparé, no, disparé, escúchame ¿Sabés por qué arranqué el coso de nuevo? Porque es el tiempo que te queda Si no querés que me lleve toda esta plata de sobra Hacede lo que te digo Dale Vamos afuera Sacáme ya mismo el helicóptero Sacáme los pinchos Y dejáme la camioneta Estás llenando la puerta Es tan bien, tranquilo Pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Mirá Vamos a hacer una cosa, vamos a intercambiar Vamos a intercambiar, va a venir un compañero mío El cual va a estar con el Ren, ¿está bien? Si, no tengo problema Venga desarmado, claramente Santi, Santi, vení, compañero Pará que estés riviendo al boludete que no sé cómo se murió Pará, vamos arriba los chorros Che, yo no te paso por mensajes Espera, nos van a seguir, tenemos que pensar algo Quedá tu rato acá Tengo que pensar algo para dividirnos Sería épico que nos traigan cuatro autos iguales Sería genial, boludo Irnos con los de policía Pará, es uno solo el que tiene la guita, ¿no? Hay que irnos con los de policía Hacer que tres bajes, yo tengo la guita ¿Vos tenés la guita? Bueno, ok, hagamos una cosa Nos vamos todos juntos y en algún punto Nos vamos dividiendo, nos bajamos a pie Cerca del banco Y nos vamos dividiendo todos un lado para cada lado ¿Entendés? ¿Y vos, Luke, deposita la guita? Ya estamos de ruta Pero pasa que acá ya puedo depositarla Pero nada No, no, por eso tenemos que depositar la guita en otro lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted no piensa soltar a la piba? Sí, pero cuando vea que está todo liberado A ver, es muy simple, amigo La mina te la voy a dejar ahí al fondo Está viva todavía, no la vamos a matar La mina te la dejó al fondo Yo me voy con la camioneta Vamos a recuperar la mina después La mina después Paran, controlosa, gracias por el segundo En diez segundos para sacar a la mina Porque si no entramos te rompemos todo ¿Cómo? Listo, voy a pegarle una piña a la mujer Voy a pegarle una piña a la mujer No le pego una piña Voy a pegarle una piña, por Gil Guardia Civil Guardia Civil No escuché nada ¿Qué pasó? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos al helicóptero? Dame la camioneta, dale Pará, guacho, sos un machista La camioneta la tengo acá frenada, boludo Ojo de no estoy pinchada, eh Ojo de no estoy pinchada A ver, móvela, móvela, móvela Hace unos... Hace unos movimientos con la camioneta Y en esa camioneta no entramos todos, a ver Sí, esa sí A ver No, una mierda la camioneta Pará, diste la camioneta Agarra otro auto y nos vamos en otro auto también, ¿ok? Ok Agarra uno de policía, no sé Pará, pará, pará Ey, ¿no querés agarrar la camioneta esa doble, Luken? Y vos estás con la guita ahí Vos estás con la guita ahí Nosotros nos vamos en la Cherokee esta del orto Dale, arrancamos ahora Dale, dale, dale Y la rubia y la rubia Arrancamos, arrancamos, arrancamos Yo me subo a la Cherokee, yo me subo a la Cherokee Ey, Luken, Luken a la camioneta pela, Luken a la camioneta pela Vamo, vamo Ojo de los pinchos, esos son pinchos, son pinchos, nooo Nooo Por la vereda, bien, bien, bien Sí, sí, lo doché, lo doché Me está disparando, estoy disparando Lo agarraron a uno, venimos a uno, apurá, apurá Hay que meternos por algún túnel, eh Sí, sí, sí Por la playa, por la playa No, en la playa no hay helicóptero Ah, mal Pero no hay helicóptero, no hay helicóptero No hay helicóptero, no hay helicóptero, lo está usando Ahí está, camioneta es una verga Chicos, olvídense de nosotros, olvídense de nosotros Nosotros nos tenemos que perder No, uno murió ya Luken tiene... Amigo, vi a pi... ¿Quién ripió? ¿Quién ripió? ¿Quién ripió? ¿Quién ripió? ¿Luta? Bueno, no importa Eh, me subo a la montaña Después te da por unos mangos, después te da por unos mangos Mira atrás, eh Nos está corriendo la policía, nos está corriendo la policía Bueno Ey, yo hago tiempo, yo hago tiempo Y vos tenés que ir a apostar a la guita, eh Por favor, contacto Tú no la puedo expositar No tengo helicóptero a su derecha Ya está, legisimo mierda Eh, me fu... Escuchame, Luken Yo voy para otro lado, allí por... No, se metió Luken, se metió aquí la cameta No, se metió la cameta Yo ya me metí por la ciudad La arreglo, la arreglo No tenemos tiempo, amigo Están disparando, están disparando, quedo, quedo Eh, yo ya me rescapé, eh ¿Qué te hago? Está bien, está bien, está bien Estamos haciendo tiempo, estamos haciendo tiempo Deposita la guita, eh Y ya la hicimos Deposita la guita y la hicimos Me sentaron, boludo ¿Estás bien? Hoy no, no está bien Franco Samparut No, no, no Qué mecánica rara tiene este juego ¿Deposito? ¿Deposito? Sí, sí, sí Llegate la guita, ya está, ganamos No puede que me rabian Uy, me van a meter en la cara Vuelta acá, ahí deposité Despojate Listo, entregate, entregate, Doncho No, ni pedo ¿Sabes cómo arrancamos los tiros? ¿Arrancamos los tiros? ¿Dónde están? Los voy a buscar Estoy en la ESO, estoy en la ESO Estoy en la ESO ¿De cuál? No, está el helicóptero Estoy en la ESO al lado de... Del banco Tipo, en la esquina del banco ¿En dónde estábamos? Sí, sí, sí A ver si me puedo meter al shop este Ah, no puedo ¿Arran, dónde estábamos? Sí, sí Ah, ustedes están marcando Marquen un lugar y vamos todos juntos O márquense arriba suyo y voy A ver Marcate arriba tuyo ¿Y me podés rescatar? Sí, sí, sí Dentro, chocá y te subís ¿Estás esposado? Yo estoy escondido, no Yo estoy escondido, amigo ¿Dónde estás? Marcate arriba tuyo Ya me marqué, ya me marqué arriba mío Estoy en el símbolo de pesos En la esquinita de donde está el banco, viste? Donde nosotros subimos derecho Estoy en el símbolo de pesos Que también está la gasolinería ¿Con una gasolinería? Sí, sí, sí Amigo Te subís, nos vamos a la ciudad No sé, nos vamos a la ciudad Nos caminamos de ropa Uy, sí, sí Nos caminamos de ropa Amigo, está el helicóptero sobrevolándome No me vieron todavía, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Voy o no? Estoy yendo No me vieron, no me vieron Amigo, pará, me subo por la montaña Me subo por la montaña ¿Puede ser? Me vieron, me vieron ¿Te vieron? No importa, me importa Uy, cagamos el helicóptero Estamos al horno No, no, no me vieron Dale, dale, ¿dónde estás? Estoy en la calle Estoy yendo, estoy yendo Escuché el auto Estoy yendo, quedate quieto Dale, que me hacen mierda, ¿eh? No me vieron, no me vieron Son malísimo Estoy yendo, estoy yendo Yo subo la montaña, ¿eh? Dale, dale Hay policía allá Rajemos, rajemos, rajemos Tratemos de ir a cambiarnos Busca un coso de ropa y marcamelo mientras Uy, amigo, dale Pero lejos de la ciudad, ¿eh? Sí, sí, sí Uy, tenemos que ir a la ciudad, sí, amigo Acá, acá Ahí está Te marqué Vaya a cambiarse de ropa, boludo Sí, sí, sí Estamos haciendo eso Ey, tenemos que cambiarnos el pelo también Así que después de eso Sí, todo No, el pelo se los me den menos Un gorro nos que ponemos Me maté al policía Le puso alto tiro, amigo Ey, yo me recapé No me siguió nadie, ¿eh? Menos mal que agarré esta Es buenísima esta Ey, fue alta strata, amigo Alguien comió los pinchos de una ¿Lauta murió? Yo, yo, yo estoy muerto No importa, ahora dividimos la isla No importa, ahora dividimos la isla No importa, ahora dividimos la isla Uno pone se puede iniciar robo ya, alto nazi Agarré, desesperado Dale, pelotudo Tengo un cagazo igual Estamos acá nomás, Luken, ¿eh? ¿Eh? Nada más, falta, falta, falta Tranqui, tranqui, tranqui Tengo 100 de nafta, así que ¿Cómo hablo por Twitter? Bueno Eh... Tocás la T Barra T W T O sea, Twitter Y hablás Ay, Luken No he estado de terreno, amigo Ahí estoy todo laiado Mirá lo que tuiteé, mirá lo que tuiteé Estoy re bugueado, man Pónganse máscara, no, no, no ¡Uh! Hemos... Hemos herido con máscaras ¿Quién entró? Me bugueaste No, yo, dante, dante Ok, ok Si, acá hay un coso de ropa Si, si, es el que... Ah, ¿no te marqué este? No, otro ¿Tú lo vamos a este, chafas? No, me lo marcaba, dale, 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 si, si Ahora me va a reír Amigo, estoy todo laiado yo Eh, cuando maneja uno, el otro se le laia todo ¿Dónde me pongo? No sé Qué pelotude Salgí mierda Re casual tenia que ponerte, eh Si, si, me voy a poner un gorrito Amigo Amigo Si Estacionaron en el helicóptero, oh Les hice tiempo acá para que me regan Ahí lo arrancaron Acate todo, Goncho, eh Si, si, si Tipo, los guantes, todo Pero no saben dónde estamos Tenemos que conseguir otro auto, men Los veo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estamos en la tienda de ropa Una tienda de ropa... No, es muy difícil explicarle No, no, eh Anda al mapa Y hay una parte que dice tienda de ropa Buscá la ropa Y dice uno de cinco Ah, verdad Entonces decime cuál de las cinco es Ok, ahora es mi cambio Es medio tramposo que vaya con usted Porque yo me morí, si supone Ah, te moriste, nada Ah, entonces ya fue No, ya fue Ahí estoy, ¿no? Ahí estoy bien Jeans Concha, me dejaste abandonada Me ponen No, ya está Vos, eh Te usamos Te usamos Hay que cambiar la voz, Gon, eh Cuando me venga la voz Dale, dale Hola, ¿cómo estás? Que tenés en el ojo sangre Uy, estoy cagado de trompas Vamos, así nomás Yo ya estoy de ruta, eh Yo ya estoy, me parece Vamos, vamos Dale, después lo subí a YouTube, chicos Ahí cambiar de auto ¿Dónde podemos ir? Hay que encontrar uno, vení Yo estoy de piloto Ah, bueno Yo estoy de piloto, ya fue ¿Eh? Vamos, lookame ¿Qué? Se me salió Está ahí me dado La concha de mi madre A un montón de gente ¿Qué server? Eh, seis Será el seis Ay, la concha de mi madre Ahora que la intenta entrar Que como que es mi auto ese ¿Cuál? Uy, amigos, amigos, amigos Me libré de la policía ¿Dónde están? ¿Cómo? Ah, pero todavía es muerto No, me había esposado Y yo me buggeé Y después me desbuggeé Él lo sacó del server Y estoy acá No, güey, no me importa A todos nos sacó Me parece Ahora vuelvo a entrar Ahora vuelvo a entrar No te vayas ¿Se fuiste? Uy, sí me fui Pará, te voy a dejar, no Volvé ahí que ahora Conde, sí, no lo estás No, es que no podés Tipo Sí, ahí en la forma Claro, vos ripeaste la ota No ripees, boludo Sí, amigo, cuando te ripeas Ripeas Si, amigo, cuando te ripeas 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 Ripeas